¡Ese es mi vallenato! Ay, como tú dices que vendes tu amor, véndelo pronto, véndelo pronto Como no tengo pa' comprártelo hoy, mejor mañana, tal vez de pronto ¡Hombre! Ay, como tú dices que vendes tu amor, véndelo pronto, véndelo pronto Como no tengo pa' comprártelo hoy, mejor mañana, tal vez de pronto Pero te tienes que convencer, cuando ya no encuentres quien te quiera Que lo más triste es que una mujer se entregue a un hombre de esa manera Pero te tienes que convencer, cuando ya no encuentres quien te quiera Que lo más triste es que una mujer se entregue a un hombre de esa manera Oye, Vicky Aquí lo que hay es cañeña y no hay película Y gente profesional como usted Gracias a Dios Fue lo que lo puso aquí Lo puso aquí ¡Anda! ¡Baila, baila, baila, nene! ¡Eso! ¡A mi corazón! ¡Anda! ¡Oye, guapo, pere! ¡Anda! Ay, yo no me atrevo a irte a visitar Porque tú dices, porque tú dices Que en hombre pobre no puedes pensar Porque es muy triste, porque es muy triste Ay, yo no me atrevo a irte a visitar Porque tú dices, porque tú dices Que en hombre pobre no puedes pensar Porque es muy triste, porque es muy triste Pero más triste que una mujer Se entregó un hombre por interés Porque ese hombre no la puede querer Pero ni ella puede quererlo a él Pero más triste que una mujer Se entregó un hombre por interés Porque ese hombre no la puede querer Pero ni ella puede quererlo a él ¡Epa! ¡Tóca tú, tuneco! ¡Epa! 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 Ay, si yo tuviera pa' comprar tu amor Yo lo compraba, yo lo compraba Como no tengo pa' comprártelo Y mejor mañana, mejor mañana Ay, si yo tuviera pa' comprar tu amor Yo lo compraba, yo lo compraba Como no tengo pa' comprártelo Y mejor mañana, mejor mañana Y esto lo haría pa' que te convenciera Que el amor comprado nunca es sincero Y ese que se consigue sin monedas Es si es puro y verdadero Y esto lo haría pa' que te convenciera Que el amor comprado nunca es sincero Y ese que se consigue sin monedas Es si es puro y verdadero ¡Sí, por qué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!